Vamos a probar un producto súper súper raro que se llama Skingasm Liquid Blading Peel and Reveal Lip Color La cosa es así, primero te pones este potecito como cualquier labial que es como una máscara de labios y después te tiras este spray que es como un activador y se te va a hacer como toda una costrita que vos te la sacas y te queda el labial final, un color que no se va con nada ni con agua, ni con nada básicamente como una tinta de labios Vamos a probarla Miren el color de esto No, no, tremendo Voy a intentar ser prolija y aprovecho a sobredelinear mis labios ya que son chiquitos Esto es tremendo porque este no es el color final Me encanta Ok, termine, no sobredelineé tanto porque me da miedo y finalmente vamos a activarlo Con un spray ya está Mientras se seca les cuento que es vegano Ok, vamos a pelar la cascarita Wow, qué hermoso color Mirá Y fichate esto No, bueno, dale like si te gustó ¡Gracias! ¡Gracias!